En estos días el youtuber cubano Adrián Fernández estuvo entrevistando a quien para mí es uno de los compositores cubanos más importante en la historia de la música cubana. Fíjense como se los estoy poniendo y él es Francisco Céspedes, Pancho. Se pudiera decir que Pancho Céspedes está al nivel de un César Portillo de la Luz, un Pablo Milanés, no sé, y muchísimos grandes en la historia de la música cubana. Pancho creo que hay que incluirlo en esa lista de privilegiados de cantautores que ha dado Cuba con una excelencia extraordinaria. Y Adrián Fernández en esta entrevista con Pancho le pregunta si le compondría un tema a Bad Bunny. A Adrián nada más se le ocurre hacer esa pregunta, pero la respuesta de Pancho es espectacular. Quiero estar compartiendo esto que dijo Pancho Céspedes con ustedes, muy brevemente, un resumen muy corto, sobre todo cuando habla de la música urbana, cuando habla de reggaetón, cuando habla de Bad Bunny, y también cuando le preguntan qué artista urbana, femenina cubana, él le gustaría que colaborara con él. Se van a sorprender de su respuesta. Esta entrevista en el programa Adrián Fernández ha sido una de las mejores que he visto. Felicidades Adrián por conseguir a esta figura, por entrevistarlo, porque se le ve en esta conversación que es un tipo espectacular. De Pancho Céspedes y lo que cree del reggaetón, lo que cree de Bad Bunny, vamos a estar conversando hoy un poco aquí, en Hablando de Boberías. Otra justificación perfecta para hablar de buena música y de un talentazo tremendo. Vamos a meterle. Hello people, yo soy Manolín, una vez más. Hablando de Boberías. Síganme en mis redes sociales, compartan el contenido, denle me gusta, para que cada día continúe creciendo. ¿Esto qué es? Hablando de Boberías. Esta es la manera que yo encontré entre los días, para salir por este día, hablando boberías, hablando boberías. Pues señores, hace unos días Adrián Fernández entrevista a Pancho Céspedes, entrevista que yo no había tenido la oportunidad de ver. Por X o por Y, por los apagones que nos están metiendo aquí, que son kilométricos, espectaculares. A veces nos dejan 5 o 6 horas con corriente nada más y el resto del día. Es decir, el día tiene 24, saquen la cuenta y en ese día te pueden poner 5 o 6 horas, hasta 7 o 8 horas la corriente y el resto del tiempo es incorriente. Y todo lo tienes que hacer en ese tiempo, sea a la hora que sea. Si te la ponen de madrugada, por ejemplo, en mi caso, tengo que trabajar de madrugada, porque trabajo con corriente, por supuesto. Y entre una cosa y otra, no había tenido la oportunidad, como dije ya, de ver esta entrevista. Hoy me senté, la vi y se las tengo que recomendar. Definitivamente, tengo que decirles que vayan al canal de Adrián Fernández y la vean, porque no tiene desperdicio. Si a mí, yo te estoy diciendo que estuve un mes y 25 días yendo. Si el primer día me dejan entrar, Luis Pérez no había hecho la convocatoria y a lo mejor le gustaba la canción, pero bueno, hubiera sido otro camino, quién sabe. Es un tipo con una naturalidad, es un tipo sincero, es la palabra, él mismo lo dice en sus canciones. Y él también cree que su éxito, en una gran parte, ha sido por su sinceridad a la hora de escribir, a la hora de hacer su música. Como ya les dije, la entrevista no tiene desperdicio, ve para el canal de Adrián, mírala completa. No te vas a arrepentir, de verdad que no, si eres amante de la buena música, si eres amante de las canciones de Pancho, que son espectaculares, te sugiero que vayas. Si lo que te gusta es Bad Bunny y esas cosas, no vayas porque no te va a gustar lo que dijo Francisco Céspedes, cuando Adrián le pregunta por Bad Bunny. Antes de estar compartiendo, por supuesto, esto que dijo de Bad Bunny, esta pregunta que a Adrián nada más se le ocurriría hacerle a Pancho Céspedes, porque además es algo que se deduce. Pero está bien que se lo pregunte también, porque la reacción de él estuvo espectacular. Pero también le pregunta sobre la decadencia, la degeneración de la misma música urbana, la música de manera general. Aquí en nuestro canal tenemos varios programas hablando de la decadencia de la música cubana y vamos a compartir cuál es el punto de vista de Pancho, de una voz autorizada además en lo que a música, a composición, respecta. Chequeen. Yo creo que la música se ha simplificado mucho en ritmo, en algunos aspectos de las cosas más populares, son muy groseras. Que yo no entiendo, esto parece una contradicción o lo es. Hay un feminismo de la nueva ola que defiende a las mujeres y los hombres. Tú dices algo y te quieren hasta meter preso. Ahora esta gente las ofende y eso, y ahí siguen siendo famosos. Para mí que me dedico a esto, y para mí que el arte, lo que el ser humano lo adorna, lo convierte más bello a un ser humano que es el arte, en la música es donde no debería existir eso. Lo mismo que hemos hablado un montón de veces aquí en el canal. Ni siquiera lo estoy diciendo yo, lo está diciendo Pancho Céspedes. La vulgaridad, la basura, por llamarlo con las palabras que son, es lo que está predominando en el mundo, desgraciadamente. Se ha normalizado lo malo como bueno, porque es así. A lo malo se le está llamando bueno. Pero si esta respuesta de Pancho te parece llamativa, más todavía cuando le preguntan por Bad Bunny. Chequeen. ¿Le compondría una canción a Bad Bunny, por ejemplo? No, por si no, Bad Bunny no sabe cantar, bro. O sea que voy a la hora, que sabe lo que yo quiero, pero me voy a eso, brother. Pero no me hagas hacerle una canción a mí, a Bad Bunny, a Bad Bunny no, va a poner un símbolo que ha utilizado. ¿Se da cuenta? Para desmigrar a la raza humana, a la música. Sí, él es una persona, pero eso lo digo yo, porque la mayoría de la gente que veía esto, si tú esto lo dejas, van a decirte, es envidioso. Está bien, lo que diga es lo que le dé la gana. Yo me he reído cuando él dice, él se queda así, hay un momento que a Adrián le pregunta y él se queda así como diciendo, lo digo, no lo digo. Se queda como medio sorprendido y dice, si Bad Bunny no sabe cantar, bro. Dime, ¿vamos por el mambo o no vamos por el mambo? Tú me dices, mami. Yo me he reído como un mongo viendo el fragmento ese de la entrevista, porque fue algo espontáneo, fue algo sincero. Y después que lo había dicho, lo había dicho. Si no, el mambo no sabe cantar, bro. Así que voy a saber el viejito, pues eso, brother. Totalmente de acuerdo con Francisco Césped. La tontería, la bobería se ha normalizado. Y es que les conviene, porque es como dice él, mientras más tonto tú seas, mientras menos pongas a generar tu cerebro, más fácil eres de manipular. Hay una ideología para llevar al ser humano a ser más tonto. Mientras más tonto tú seas, yo no soy muy listo, pero no soy comer mierda. Escuchando esto que dice Pancho Césped, solo reafirmo yo algo que vengo maquinando y pensando desde siempre. Ya esto va más allá del más allá, para no meternos y complicarnos tanto la cosa, porque hay gente que dicen que si organizaciones que manejan el mundo y demás, pero para no meternos en esa historia, definitivamente es un símbolo para denigrarnos. Y con esto no quiere decir que a Pancho Césped no le guste la música urbana, porque cuando le preguntan si él tuviera que escoger a una artista urbana, femenina, por supuesto cubana, ¿a quién escogería? Y vean qué fue lo que respondió. Chequeen. A Danay Suárez. Yo aprendí de la mayoría de las veces. Danay, súper espectacular. Para mí es la artista femenina cubana, urbana, la más grande de todos los tiempos, sin ningún tipo de discusión. Tenemos un montón de programas aquí en mi canal de Danay. Danay, por cierto, está ahora con nueva producción discográfica, recién estrenada hace unos meses nada más, y creo que Pancho ahí acierta 100%. Pero no solamente Danay, él conoce a los aldeanos y todo lo que se haga bien hecho, lo que se haga de corazón, con talento por supuesto, es bienvenido, no importa qué género sea. Hay mucha gente que yo conozco que lo hacen en género urbano, en género urbano. Cuidado, los aldeanos, yo los conozco, hicieron una versión de vida loca. Ya no entiendo nada, todo me molesta desde que no estás. Que la canta con dignidad y que tenga por lo menos un mínimo sentido de la música. Pero él me preguntó por Bad Bunny. Y ahí está el ejemplo que lo peor es lo mejor para todos. Pues vuelvo a sugerirle esta entrevista para que conozcan un poco mejor, sobre todo, estas nuevas generaciones de Pancho Céspedes, que es uno de los autores, intérprete también, pero ha hecho canciones espectaculares que quedarán en la memoria de los cubanos de generaciones, muchísimas generaciones, porque son canciones que no mueren, porque son canciones para toda la vida. A propósito de Vida Loca, en este mismo programa lo invitan, en tiempo de reggaetón, en tiempo de reparto, a hacer Vida Loca y lo hace espectacular. Lo acompaña El Guay de Cubanito2002. Vamos a ver un fragmentico. Chequeen. Porque tú me faltas, quiero darle al alma, el consuelo que le falta. Esta leganía duele cada día, porque no te tengo. Esa viva loca, 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 tira con su loca realidad. Porque tú me faltas, yo extraño tu boca. Dilo. Agua. Un aplauso bien de Francisco Céspedes. ¡Para eso es esto! Disfruté muchísimo de la entrevista, de verdad que sí, porque más que una entrevista fue una conversación. Y ojalá Adrián, con esta plataforma tan grande que tiene, no solo siga con el chisme y el formato que quiera tener, por supuesto, cada cual hace lo que entienda y lo que le parezca bien. Pero que vaya dejando caer este tipo de cosas y que entreviste gente de este tipo, yo sé que quizás no le den las vistas que le dan otras cosas, que le dan la chismera y la controversia y todo lo demás. Pero súper espectacular cuando aparecen cosas como esta, porque se disfrutan. De verdad que sí, por lo menos, yo lo disfruto 100%. From Guinness, Mayabeca, Cuba. Hablando boberías. Igual tú. Espero que lo hayas disfrutado de la misma manera. Espero que lo hayas compartido conmigo aquí un rato. Es una justificación más para hablar de música cubana y, por supuesto, de música cubana. No solamente cubana, música de excelencia, como es el caso de Pancho Céspedes. Espero que lo hayas disfrutado. Tanto como lo disfruté yo, déjenmelo saber en los comentarios qué creen de esta opinión de Pancho Céspedes sobre Bad Bunny, sobre el género urbano. Déjenmelo saber. Mis redes sociales están por aquí, el botón de súper gracias. Anda por ahí abajo, ahí me puedes apoyar y muchísimo. Y nosotros nos volveremos a encontrar en el próximo hablando boberías. Si Dios y todo lo que se menea quiere. Pancho Céspedes, volado, mi hermano. Nos vemos la próxima. Chao, pescado. Esta fue una presentación de Manuel Vázquez. Nos volveremos a encontrar en la próxima edición. Hablando boberías, esto es mi estilo de hablar. Hablando boberías, esto es mi estilo de hablar. Hablando boberías, esto es mi estilo de hablar. Hablando boberías, poniendo el corazón. ¡Gracias por ver!